Así es Jenny, con este amanecer maravilloso que estamos viviendo, iniciando este año, estamos listos para seguir bailando y seguir disfrutando con el género musical del momento. Bueno, lo hacemos con esta orquesta que está bastante pegada y para mí es la perfecta para iniciar esta celebración porque ellos sí que saben encender el escenario. Con todos ustedes, en este gran momento, está con nosotros, Chiquito Tim Pan. ¡Arriba, Sando Domingo! 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 Desde esa noche nunca más volveré. Llevo dentro el castigo de no serte fiel... Parece que ahora sí entendí mi amor, este perdido para siempre. Como te digo, como te digo 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 Tu gran amor Tu triste adiós Mi cariño Convíbeme No puedo más Me besé en ti El que se la sepa Que la cante conmigo No se oye De este lado, lo más fuerte Luego de ti Más fuerte No Te caraste Chimbito, pita No Mi negra Luego de ti Voy a morir Como duele Vivir sin ti Luego de ti Voy a morir Como duele Vivir sin ti Oh Oh De corazón Una Una luna Mujer De corazón Chimbito, pita Chimbito, pita Chimbito, pita Tres Tres